Haciendo música, si sabe pa' quién. Monster Kid. Ella quiere matraca. Ella quiere matraca. A que lo goce. Ella quiere matraca. Ella quiere matraca. Como mueve las nalgas. Ella quiere matraca. Ella quiere matraca. Ella quiere matraca. Ella quiere matra Ella quiere matra Ella quiere matra Como mueve las nalgas Ella quiere matra Como mueve las nalgas Ella quiebre y lo menea Cuando se me pega Ella le gusta lo under baja Rompe su cadera Es la más fiastera Champa en la desespera Dicen la nena beat Pero es re butaquera Llego el nuevo tema Pa' que lo bailen las guachas Llego el verano Se esta floja la bombacha Las nenas en la pista Ahora quieren traca, traca Toma, 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 traca, traca Toma, 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 traca, traca Ese movimiento Que bien que te queda Nena a mi me encanta Cuando quiebra las caderas Ese movimiento Que bien que te queda Nena a mi me encanta Cuando quiebra las caderas Monster Quibra los poderos Quibra los poderos